En horas de la madrugada, personal de la Policía Nacional del Distrito de Reque intervinieron a cinco presuntos integrantes de la banda delictiva dedicada al robo de casas. Dicha intervención se realizó en el sector Ampliación Villa El Sol del mencionado distrito. Según el acta policial en un patrullaje rutinario por la zona, se pudo visualizar a dos sujetos quienes salían por la parte posterior de una vivienda y al notar la presencia policial se dieron a la fuga. Después de la persecución se pudo capturar a Marlon Benítez Zapata de 25 años y Luis Alberto Valdés Dioses de 36, ambos naturales de la región Piura. Tan es así que esta intervención se ha realizado a la 0020, personal de la comisaría con apoyo de PUNEME se dispuso que realicen patrullajes preventivos por la zona porque ya se tenía conocimiento de la existencia de este tipo de ilícitos y es así como se les ha logrado identificar que han sido capturados en Villa El Sol, en Reque. El jefe de la división policial de Lambayeque, coronel Carlos Moris, informó que también se intervino a dos féminas y un quinto integrante de esta banda delictiva, quien se dedicaba al robo de viviendas, mencionando los nombres de los intervenidos. Fonden el nombre de José Herrera Gaitán, de 21 años, Luis Alberto Valdés Dioses, de 35 años, Marlon Benítez Zapata, de 24, Gabriela Cotrina Vega, de 23, y Paola Elizabeth Talledo Guerrero, de 21 años. Ya los detenidos han sido puestos a disposición de la comisaría de Reque a esta división de investigación criminal y apoyo a la justicia. Dentro de un inmueble se pudo hacer la recuperación de artefactos electrodomésticos. Asimismo, invocó a la población recana, que si han sido víctimas de robo de su vivienda, apersonarse a la dependencia policial al reconocimiento de los artículos.